Alcaldesa, por la ministra Iskia Sitches, ¿cómo ve usted el problema, el error que tuvo ayer en la comisión de la Cámara? ¿Qué opina usted? ¿Están pidiendo renuncia, acusación constitucional? ¿Con qué se cuadra usted? A ver, no fue un error ayer. Ella había dicho lo mismo hace una semana atrás, al parecer. Por lo tanto, no es un error del momento, es una información errónea que tuvo harto tiempo para chequear. Me pasa que yo realmente me alegré que tuviéramos una mujer por primera vez en el Ministerio del Interior. A esta altura, creo que ella le está haciendo un tremendo daño al presidente Boric, y creo que también le está haciendo un tremendo daño a las mujeres. Alcaldesa, ¿por qué el daño a las mujeres se puede ahondar en eso? Creo que lo que estoy diciendo es evidente. Cuando una persona es por primera vez ministro de algo, representante de, es la primera representante de las mujeres, es una pena que lo esté haciendo tan mal. Gracias. 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 Gracias.